En el año 2005, en Antena 3, emitieron una miniserie que contaba la historia de Francisco Holgado, padre coraje. En la madrugada del 22 de noviembre de 1995, en una de las pocas gasolineras que abrían por la noche en la ciudad de Jerez, Juan Holgado es atracado en la Repsol, entonces Camsa, en la que trabajaba como cajero. En el forcejeo, Juan fue apuñalado un total de 33 veces, dejando al joven agonizando en la trascienda de la gasolinera. Tenía 27 años. La historia retrata el drama de la familia y el coraje de su padre, Francisco Holgado, para llevar al asesino a la justicia. Este se hace pasar por drogadicto en el barrio de San Benito y consigue que los vecinos y los cercanos a los criminales, incluido él, piensen que es uno más del barrio. Tras mucha lucha e indagación, Francisco da con el acusado y le graba. Francisco denuncia a esta persona y lo lleva a juicio donde presenta sus argumentos y sus pruebas, las cuales son descalificadas por su origen ilegal. La historia es el drama del padre coraje que busca y se enfrenta al asesino de su hijo para llevarlo a juicio y se encuentra el consiguiente desengaño al descubrir que el proceso penal y la instrucción judicial se vuelve en su contra. En España hay miles de padres y madres que ven cómo sus hijos con altas capacidades se van apagando poco a poco en diferentes centros educativos sin que el sistema haga nada por ellos. Casi la mitad de estos niños no llegan a ser universitarios. Es una contradicción que no se puede explicar y que ponen entredicho al sistema educativo que lo permita, ya que supone un verdadero drama para las familias. Con la historia de Francisco Holgado, de amor, coraje y dolor, me vienen a la memoria los dramas de tantos y tantos padres y madres, de niños y niñas, con altas capacidades que lejos de tener una ventaja para tener éxito académico, ven como esa sobredotación agrava un sentimiento de frustración en los alumnos que no aprenden en un sistema que no es adecuado para ellos y les va minando y mermando sus ganas de aprender. Esto precisamente es lo que nuestro invitado de hoy, Alberto Flaño, observó hace ya algunos años, las carencias en cuanto a atención educativa en algunos centros escolares. A partir de entonces, surgió la necesidad de comprender, aprender y compartir el conocimiento adquirido sobre el aprendizaje en niños de altas capacidades con otras familias y educadores, tanto directamente como a través de instituciones. Así, desde el movimiento asociativo FASI, Federación Andaluza de Sobredotación Intelectual, gracias a una subvención de innovación empresarial, consiguieron realizar cursos de formación sobre altas capacidades intelectuales para maestros, profesores, psicólogos y familias. Una vez terminada la subvención, a la vista de la repercusión tan positiva que había tenido sobre muchos niños y para continuar con esta labor social, pusieron en marcha Fundación Avanza, con la creencia de que se puede ayudar a revertir una injusticia. Alberto Flaño, amigo y presidente de la Fundación Avanza, cuyo fin principal es propiciar un cambio social para que las personas desarrollen al máximo sus capacidades, tanto personal como profesionalmente. Su Fundación entiende que las personas con alta capacidad intelectual son las más necesitadas de este cambio, por lo que consideran prioritaria la colaboración con ellas y sus colectivos, pues de actuaciones en este sentido depende en gran medida que sean personas felices, satisfechas y autorrealizadas. Buenos días Alberto, bienvenido al CBS y bueno, espero que te haya gustado un poco la presentación y la comparación con Francisco Olgado, que yo creo que es una comparación que hemos hecho, no porque la historia sea similar, pero sí por ese sentimiento de injusticia que tenemos cuando vemos que con nuestros hijos no se está haciendo todo lo que se puede hacer para que ellos triunfen, ¿no? En eso tienes algo parecido, ¿no? Muy fuerte, muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo, a compartir esta experiencia y gracias por hacer que el tema educativo y cómo mejorar la educación de los niños pueda llegar a muchas familias más allá de tu centro. Cuéntame un poco Alberto, ¿cómo empiezas tú en este mundo de ayudar a las familias y a profesores, a formadores a trabajar con niños con altas capacidades? Yo me dedicaba a otras cosas, yo siempre he pensado que, bueno, yo intento hacer bien lo que me corresponde mi trabajo y los demás supongo que hacen bien el suyo. Entonces empezaron a fallar cosas dentro del sistema educativo que yo creo que no se terminaba de gestionar bien, entonces me informé un poco, parece ser, que mi hijo tenía unas cualidades que se acercaban a lo que son las altas capacidades intelectuales, ¿no? En aquel momento se llamaba más sobre dotación intelectual. Entonces, pues, bueno, me informé de eso y llevé a mi hijo a que le hiciesen una valoración en ese sentido, resultó positiva y me fui con mi información al colegio, me hicieron diciendo, mira, esto es lo que le pasaba a mi hijo, pues ya está, es por aquí, ¿no? Porque en el colegio lo veías desmotivado, que era lo que te hacía pensar que no estaba en una situación correcta, ¿no? Idonea dentro del colegio. Claro, si mi hijo empezaba bien el curso, a mitad de curso se dejaba ir y al final pegaba un estirón y aquello... Claro, eso era síntoma de que no... Claro, no quería ir al colegio porque se aburría, consideraba que no aprendía nunca nada nuevo, llegaba un momento que corregía a los profesores y él se empezaba a pensar, a creer, ¿no? Que él sabía más que el profesor, algo peligroso para un niño de 9 o 10 años. Está claro. Entonces, cuando yo voy, pues mira, lo que le pasaba es que tiene altas capacidades intelectuales. Sí. Yo creía que el colegio ya con esa información, pues, ya iba a saber qué hacer. Me encontré que no sabía qué hacer y que teníamos que seguir insistiendo en algunas cosas. ¿Esa identificación te la hicieron en...? En el centro Cádiz. En el centro Cádiz. Sí, en el centro Cádiz, ya que te identificaron al niño como altas capacidades. Y entonces, claro, a raíz de esto vas al colegio, lo expones, pero realmente no te dan ninguna solución para trabajar de una forma diferente, ¿no?, a como se estaba trabajando hasta ahora, ¿no? Además, a partir de entonces, bueno, yo me sigo informando más, me acerco a una asociación que había en Sevilla y sigue existiendo, que se llama ADOSE. Bueno, allí al final formo parte de la directiva, termino siendo presidente, presidente de una federación andaluza que formaban todas las asociaciones también. Bueno, con la información que yo tenía, pues como el colegio no veía ninguna necesidad, pues me acuerdo que vino la inspectora, que correspondía de zona, y una de las peticiones que me hizo, dice, mire, veo que usted tiene más información que el colegio, le agradecería que le dé la información al colegio para que se formen, ¿no? Ajá. Yo decía, por mí no hay ningún problema, pero también me di cuenta que los colegios llevan mal eso de que los padres les lleve información educativa, ¿no? Entonces, bueno, eso también me hizo intentar, desde el movimiento asociativo, hacer dinámicas para que no sean los padres los que se lo tengan que decir a los colegios. Ya, a través de FACI, ¿no? Sí, bueno, fui presidente de la Asociación de Sevilla, de A12, luego estuve presidente de FACI, allí hacíamos muchas actividades con los niños, sobre todo en A12, y cuando estuve en FACI, pues tuve la oportunidad, a través de una subvención de innovación empresarial, de hacer cursos de formación del profesorado. Ajá. Y fue curioso porque hicimos cuatro de iniciación en altas capacidades intelectuales y uno de experto, ¿no? Entonces, de un colegio, me acuerdo que se puso en contacto con nosotros una profesora que me decía, mira, aquí a partir de los cursos vuestros se ha hecho un grupo de trabajo y se trabaja con niños con altas capacidades. Y me han dicho que si quiero pertenecer a este grupo que primero me formé con vosotros, ¿no? Ah, mira. Entonces, aquello me hizo darme cuenta que ya no eran los niños con los que yo había hecho actividades. Ya. Que la formación que estábamos haciendo repercutía en muchos más niños y además era más prolongada en el tiempo. Ajá, ajá, ajá. Entonces, bueno, cuando se acaba la subvención, los padres que forman parte de las asociaciones tampoco están todos muy de acuerdo en estar pagándole a los profesores de sus hijos para que se formen y fue el motivo de crear la fundación. El día a día de la fundación Avanza, ¿en qué consiste? Sí, sí, sí. Al final lo hacemos con el ministerio. Ajá, ajá. Y bueno, pues está reconocida la próxima que empezamos en septiembre. ¿En septiembre comenzáis una nueva formación? Sí, suele ser online. A veces hacemos formación en los centros educativos. Eso la organizamos, ¿no? Eso suele ser bajo demanda. También certificáis a los centros, porque a nosotros nos habéis certificado como centro que yo lo llevo muy a gala. Sí, me acuerdo que cuando estaba en A12 yo decía, vamos a sacar un listado de todos los centros que no trabajan con estos niños, ¿no? Eso no se puede hacer. Eso no, eso no. Entonces con el tiempo hemos decidido por lo menos reconocer aquellos centros que sí saben hacer bien el trabajo. Nosotros, el conocer vuestra labor ha sido elevar un poco también el nivel de nuestro certificado, porque hemos pasado de… Muchas gracias. Sí, empezamos certificando centros que formaban al profesorado y hacían actividades con niños de altas capacidades y en cambio vuestro reconocimiento va por la atención individualizada, que es algo más que atender a los niños de altas capacidades. Los atiendes a ellos, pero también es algo más. Sí, sí. Entonces, enhorabuena. Hombre, muchas gracias y bueno, para mí es un honor que viniendo de ti venga estas palabras. Alberto, la Fundación Avanza nació aproximadamente por el año 2009, quiero recordar, ¿no? 2009, 2010. Del año 2009, 2010, ¿cómo ha evolucionado el trabajo que se hace en Andalucía con los niños de altas capacidades? Cuando nosotros iniciamos nuestra andadura se hablaba de superdotados y la Junta tenía el criterio de 130 DCI para considerar a los niños superdotados y atenderlos. A partir de una denuncia que pusimos en Granada, que era el decano de los fiscales de menores, pues bueno, aquello evolucionó un poco de otra manera. La reunión, en principio, fue muy tensa. Con la consejería, me imagino. No, no, con el fiscal, ¿no? Ah, con el fiscal de menores. Sí, sí, porque decía, a ver, si vosotros pensáis que vais a venir aquí, aprovecharos. No sé, y además de la parte que decíais, ¿quién me mandará a mí meter en estos líos? Y claro, al final aquello se fue relajando un poco porque vio que nosotros no venimos a enriquecernos aquí a costa de nadie, venimos a que se defiendan los derechos de unos niños. Yo le decía al fiscal, bueno, si sistemáticamente sabemos que se están vulnerando los derechos de estos menores dentro de los centros educativos, ¿por qué la fiscalía de menores no actuó? Claro. Y él me decía, ¿por qué nosotros no actuamos así? Nosotros actuamos cuando se detiene un menor para que no se vulneres un derecho. Entonces, bueno, dejamos ahí una denuncia, eran unas 20 páginas. Claro, porque es que hay que saber que casi el 50% de los niños con altas capacidades, que se supone que tienen una capacidad mayor o una ventaja frente al resto para tener éxito académico, pero casi el 50% no hace una carrera universitaria. O sea, por lo tanto, evidentemente está claro que no se les está ayudando desde el sistema educativo, o no se les estaba ayudando, ¿no? Claro, la ley de educación nos dice que el objetivo es desarrollar al máximo las capacidades de todos los individuos. O sea, desarrollar al máximo las capacidades de todos los individuos. Por lo tanto, estos que tienen altas capacidades no se estaban cumpliendo, ¿no? No se estaba cumpliendo. De allí me acuerdo que fui a hablar con el juez, con Calatayú, que tenía el despacho al lado, a la vuelta, y yo le decía lo que le había dicho al fiscal, ¿no? Dice, yo entiendo, digo, hombre, yo es que no soy experto en leyes tampoco, ¿no? Sí. Dice, bueno, yo entiendo esto lo mismo que tú. Si se están vulnerando los derechos de los menores, alguien debería actuar. Claro. Dice, pero también te digo que este fiscal, pues a lo mejor ha podido ser, la reunión no es un poco tensa, pero luego hace lo que tiene que hacer. Ajá, ajá. Lo que hizo el fiscal fue poner nuestra denuncia por registro a la Junta de Andalucía. Ajá. La Junta de Andalucía, entonces, llamó a las asociaciones, llamó a la fundación. Sí. Tuvimos una reunión y a partir de entonces se cambió el criterio en Andalucía. Se cambió el criterio de identificación de niños de altas capacidades. Sí, ya no se habla de superdotados, se habla de altas capacidades, y se habla de distintos talentos, ¿no? Y de diferentes, según Howard Gardner, me imagino. Sí, eso también. Las competencias o las inteligencias múltiples. Sí, nos ayudó mucho también que en la colaboración con la Fundación Princesa de Asturias, en aquel momento, pues bueno, hice la propuesta de Howard Gardner y le dieron el premio. Y le dieron el premio al Príncipe de Asturias, en aquel momento. Entonces, ayudó a comprender un poco también lo que nosotros estábamos defendiendo. ¿Qué diferencia hay a la hora de trabajar con un niño de altas capacidades, con trabajar con un niño que no tiene altas capacidades? Probablemente estos niños tienen de características, que se suelen apuntar, que aprenden las cosas antes, que tienen muchos intereses, que a lo mejor mucho interés por la materia se suele entender mal, porque parece que tiene que ser en todas las materias, o en las materias que nos interesan los adultos. Estos niños tienen interés en las materias de su interés, y profundizan mucho y se abstraen mucho en esa materia. A veces, pues sí deberíamos ser capaces de llevarlos a que sus intereses sean más amplios. Pero bueno, eso se consigue a través de motivaciones, no de imposiciones. Al hilo de esto de que los niños todos los días deben aprender algo, para mí aprender es algo tremendamente satisfactorio, y yo hago una reflexión al respecto. Si aprender es satisfactorio, y en el colegio es donde los niños vienen a aprender, ¿por qué muchos niños no quieren ir al colegio? Claro, yo por la experiencia que veo de mis hijos y otros niños que he conocido, porque tienen la sensación de que no están aprendiendo nada. Tienen la sensación de que van al colegio y se están aburriendo, no aprenden y les están haciendo perder el tiempo. Entonces, mientras hay niños que se entretienen con cualquier cosa, estos no, estos consideran que su vida se les va pasando y, claro, les crea ansiedad, de alguna forma, no me estás dejando que aprenda, ¿por qué no me dejas aprender? Entonces, lo de aprender todos los días un poquito en el colegio, pues no estaría mal para todos. Para todos. Y de los deberes, que es un tema tan recurrente, ¿no? En todos los foros de educación siempre se habla de deberes sí, deberes no, los deberes son necesarios, no son necesarios. A nosotros, en nuestro colegio, en el CBS, a la tarea en casa, nos gusta llamarle home learning, o sea, aprendizaje en casa. No nos gusta utilizar la palabra deberes, porque deberes en sí ya lleva una connotación de obligación a hacer y es precisamente de lo que huimos, ¿no? Intentamos motivar a los niños para que los niños quieran hacer las cosas y cuando quieren hacer las cosas y las hacen, pues realmente es cuando observamos que avanzan. Entonces, me preguntan muchas veces, ¿el esfuerzo es necesario? Yo digo, no, el esfuerzo no es necesario. El esfuerzo es imprescindible para que los niños puedan avanzar. La cuestión es distinguir entre esfuerzo y sacrificio, ¿no? Que es hacer un esfuerzo sin encontrar un sentido. O hacer un esfuerzo para el beneficio de otra persona, ¿no? Entonces, respecto a los deberes, ¿qué puedes decir tú, Alberto? Yo creo que el tema de los deberes, como tú dices, da para hablar mucho. Un tema que no vamos a resolver ahora mismo. Creo que hay dos cosas importantes que a veces se nos pasa de largo. Creo que el desempeño dentro del hogar, por parte de los niños, depende mucho de la situación familiar. Y la importancia que pueda tener lo que tú aprendas en tu casa, aparte de en el colegio, tiene mucho que ver con la organización pedagógica del centro. Porque si estás poniendo la base pedagógica en lo que hace el niño en su casa, pues claro, va a ser muy importante que trabajes. Claro. Entonces, ninguna de las dos cuestiones dependen del alumno y, en cambio, parece que todo lo negativo de los deberes, pues que no los haga y eso sí depende de él. Entonces, creo que tenemos que mirar otras cosas y, como tú bien dices, no poner la importancia de todo el aprendizaje, de toda su educación en casa. La importancia tiene que estar en el centro, que es un entorno que tú desde tu centro, por ejemplo, sí puedes controlar más, pero no puedes controlar la situación familiar. Claro. Entonces, crea injusticia. De hecho, me encuentro con muchas familias que, de una forma, bueno, pues diciendo que quieren más disciplina dentro del colegio, lo que quieren decir es que quieren más deberes y más exigencia a los niños en casa, ¿no?, desde el colegio. Cuando yo creo que los niños tienen que descansar en sus casas y tienen que realizar otras actividades para desarrollar la creatividad y desarrollar otros aspectos que son igualmente importantes de cara al futuro del niño. ¿No lo ves tú así? Igualmente importante o más importante. O más importante. Es que, a veces, creo, se nos olvida para qué vivimos y para qué queremos educar a nuestros hijos. Sobre todo cuando estamos hablando de niños menores de 15 años. Porque es que yo también digo que hay una cosa que quiero compartir contigo. Muchas veces se dice, es que en la educación hay que empezar por la cimentación y luego para llegar al tejado, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que hay que enseñar al niño a sumar para que luego sepa hacer integrales, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que la educación tiene etapas, más que hacer una casa, se trata de ir cubriendo unas etapas. Si vas pasando por las etapas, vas subiendo de nivel. Pero si te dejas atrás etapas, pues probablemente te cueste subir el nivel. Lo digo porque no es lo mismo lo que le tiene que ir bien a un niño de 4 años que a un niño de 6, que a un niño de 11, que a un niño de 15 y que a un niño que está en bachillerato, ¿no? Entonces, a la hora de hablar del aprendizaje en casa o de las tareas que deben realizar en la casa, pues son completamente diferentes y la forma de exponerla son completamente diferentes, ¿no? Claro, cuando uno llega a ser adulto, ¿no? Se da cuenta de que, aparte de lo que te enseño por ahí, tienes que hacer un esfuerzo suplementario si quieres llegar a conseguir cosas. Claro. Yo esto lo veo como el querer subir a una colina, ¿no? Lo importante es la motivación para querer hacer cumbre. Los caminos podemos elegir muchos, ¿no? La motivación esa te va a implicar un esfuerzo y ese esfuerzo te hace crecer, ¿no? Educativamente o como persona, ¿no? Si tú subes a la colina por hacerme a mí un favor, eso es un sacrificio. Y eso muchas veces es contraproducente a la hora del aprendizaje que podemos transmitirle a un niño, ¿no? Entonces, como tú decías al principio, ¿no? De la pregunta o de las cuestiones estas, el esfuerzo creo que educa, el sacrificio no siempre. No siempre, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es algo que está, creo que de una forma demasiado metido en la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que queremos hacer que los niños se sacrifiquen en edades de primaria e incluso de la primera etapa de secundaria donde deben estar aprendiendo a disfrutar de su esfuerzo. Porque cuando les enseñas a disfrutar de su esfuerzo, luego se hacen imparables. Por lo menos es un poco la experiencia que nosotros tenemos desde el CBS. Claro, y con los niños de altas capacidades, por volver un poco a lo mismo, ¿es igual? Es lo mismo, es que estamos hablando yo creo que de lo mismo. El hecho de que tú valores su trabajo, valores su esfuerzo, eso da motivación. No motivan ni les viene bien que tú valores su inteligencia. Pues eso lo único que estás haciendo es crear la expresión y ser fruto para luego de ansiedades y de otro tipo de problemas a lo mejor. El valorar el esfuerzo, el poner en valor, me parece fundamental. Tú a un niño que tiene intereses, pues le enseñas los cauces de dónde ir cubriendo sus intereses. Lo motivas para que con lo que va aprendiendo produzca cosas y luego le valora su trabajo en función del resultado de lo que ha obtenido. Ese creo que es el proceso normal que debe seguir una educación o un aprendizaje. Porque además lo que quería decir es que el fracaso escolar no solamente es suspender asignaturas o el abandono de los estudios, sino que también es que el alumno rinda muy por debajo de sus capacidades. Entonces con estos niños que tienen altas capacidades, el que tenga un fracaso escolar significa que están rindiendo muy por debajo de sus capacidades. Entonces, ¿cómo influye en un niño de altas capacidades la motivación que desde el colegio se pueda conseguir de ellos? Claro, primero lo de rendir por debajo y acostumbrarte a ir a lo mínimo, creo que no beneficia a nadie ni como individuo y por supuesto como sociedad. A nadie nos gusta cuando contratamos ningún servicio que nos den lo mínimo. Queremos que lo hagan lo mejor posible y que la gente se esfuerce. Entonces creo que eso es una mala dinámica para todos. Pienso que el objetivo que tenemos en el Colegio Británico de Sevilla de conseguir que los niños disfruten de su aprendizaje o disfruten de su esfuerzo es un objetivo acertado porque al final con este objetivo los niños consiguen grandes logros como los que hemos cosechado aquí en el Colegio Británico de Sevilla. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué podemos seguir haciendo o qué cosas nuevas podemos hacer tanto desde la Fundación como desde los colegios, como desde las familias y en conjunto para que este objetivo se siga manteniendo, que los niños disfruten de su aprendizaje? Desde la Fundación lo que proponemos es seguir haciendo formación. Creo que es importante para todos irnos actualizando. ¿Cuándo tenéis el próximo curso de formación? La haremos online y empieza en septiembre. En septiembre. ¿Y dónde pueden...? En FundaciónAvanza.org En Fundación Avanza.org, vale. Y luego con centros educativos, como es con vosotros, hacemos actividades de ciencia, de música y de literatura. Ajá. ¿Relatos con clases? Que tanto me gusta a mí. Pues sí, que participan todos los niños, es enriquecedor para todos. En la parte de no buscar nada más que la satisfacción de lo que están haciendo. Sí, que bueno, que para el que no lo sepa consiste en que los niños escriben un libro que vosotros editáis y publicáis. Y publicamos, claro. Eso motiva mucho y luego sabemos que una buena expresión escrita cuando eres pequeño tiene connotaciones muy positivas a lo largo de toda la vida. Pues Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y sabes que esta es tu casa. Así es que cuando quieras y hacemos lo que os parezca bien. Muchas gracias, Agustín. Encantado.